Oigan, pues hay una noticia que está levantando muchas pasiones, sobre todo con los fans de Pink Floyd. Y es que el 9 de febrero del presente año salió una noticia sobre que Roger Waters volvió a grabar el icónico Dark Side of the Moon. Uno de los discos más emblemáticos no sólo de la banda, sino de la historia del rock en el mundo. Yo considero este disco uno de mis 10 discos más esenciales del rock internacional. Y bueno, pues ha levantado mucha polémica dentro de los fans. La justificación de Roger Waters, pues es que no logró proyectar el disco original, lo que supuestamente él quería proyectar. Este disco, pues el nuevo, el regradado, al parecer solamente lo ha escuchado una persona externa, seguramente al equipo de trabajo de Roger Waters, que es un periodista de The Telegraph, a quien le dio la exclusiva sobre esta noticia. Y lo que el periodista dice es que son muy buenas, que específicamente Time le gustó mucho, pues, la versión. También dice que Moni es una versión que le encantó. Yo honestamente no comparto mucho el hecho de regrabar un disco tan icónico, ¿no? Sobre todo bajo una justificación bastante escasa de argumentos, ¿no? Según él, pues dice que no... Pues que el disco original no proyecta lo que él quería proyectar. Y yo lo que opino es que un disco es congelar un momento. Y bueno, a ver, regrabar algo que se hizo en 1973, ahorita no le veo mucho sentido. Me hablaría más de que quizás Roger, pues, no está muy bien orientado sobre cómo continuar su carrera solista. Yo, bueno, el día de ayer hice un live y a la mayoría de la gente no le pareció el hecho de que Roger haya hecho esto. Me parece que también no es la misma energía que lo graba en solitario a que lo haya grabado en el 73 con los que en ese momento eran integrantes de Pink Floyd. Es como si Paul McCartney hoy en día dijera voy a regrabar el Sgt. Peppers, pues no tendría sentido porque es un disco que capturó una época, que capturó un momento, que fue capturado por elementos de esos años, por condiciones de esos años. Las condiciones en las que se grabó Dark Side of the Moon no son las mismas con las que hoy en día cuentas para hacer un disco. Aunque trates de replicar las mismas notas, yo creo que la misma calidad de los bulbos, de la cinta, de los periféricos, de los estudios de esos años, de los voltajes y sobre todo de la vibra en el estudio, no creo que sea lo mismo. No, 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 a mí a título personal como fan de Pink Floyd, no, no me, no me encanta esta, esta acción y sobre todo la arrogancia con la que lo toma Roger Waters de yo escribí el álbum, no. Ok, pues nadie le niega su virtuosismo y su talento, pero insisto, creo que Roger Waters podría enfocarse en otras cosas. Ahorita es desde mi lectura, seguramente hay fans que, a ver, por Morbo por supuesto todos lo vamos a escuchar, ¿no? Pero no sé, quisiera yo realmente saber su opinión. Mi opinión está un poco sesgado porque intervienen sentimientos personales y sentimientos hacia Pink Floyd y sentimientos hacia ese disco en particular que marcó tanto. Quisiera saber su opinión para ver qué piensan. Yo les reitero desde mi perspectiva, pues no un error, sino por qué, para qué, ¿no? La justificación de no proyectó lo que quería me parece muy escasa. Creo que es demasiada vanidad porque él mismo sabe el impacto que tiene este disco. Es uno de los discos más importantes de todos los tiempos. Y salir a decir que no proyectaba lo que buscabas me parece ridículo. Pero bueno, quisiera saber su opinión sobre, pues, esta situación de que Roger Waters regrabó el de Dark Side of the Moon. Nos vemos pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!